Y el mundo tiene que entender que esos que plantean la rendición y la capitulación no representan al pueblo de Pueblo Llano, no representan al pueblo de América y no representan al pueblo de Venezuela. Hoy más que nunca, les digo con el corazón en la mano, nos necesitamos, nos necesitamos, si no somos nosotros, ¿quién va a salvar este país? Si no somos nosotros que tenemos nuestras raíces aquí abajo y que nos duele la tierra, que sabemos lo que cuesta cuidarla, que lo nuestro es nuestro y nadie te lo puede citar, que es aquí donde queremos que crezcan nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que se han ido regresen. Por eso esto es una hora en la cual tenemos que proceder a un nuevo tipo de organización ciudadana. Esto que estamos haciendo aquí es fuerza. Que los coches de allá, en Caracas, esas cúpulas de partidos que creen que pueden entregar estos años de lucha con un plato de lentejas que podrán beneficiarlos a ellos, a las cúpulas, pero no al pueblo.